hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo le llega esa notificación sea usted el primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado de la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana y liga profesional de baloncesto todo eso lo encuentran aquí en fabián giraldo sport así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecer a todas las personas que siempre están conectados desde todas partes del mundo españa italia francia alemania inglaterra australia argentina brasil perú también aquí en territorio colombiano desde buga palmira buenaventura cali medellín santa marta putumayo sevilla caicedonia bueno muchas partes del territorio colombiano que siempre están conectados con mi canal de youtube así que yo los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport dios los bendiga a todos ustedes y ya entrando en materia hugo rodallega le serviría al deportivo cali para el proceso del 2023 más adelante les voy a contar la situación y mi opinión acerca de hugo rodallega y por otro lado jefferson díaz es nuevo jugador de el deportivo cali pero voy a comenzar por el tema de hugo rodallega hugo rodallega le serviría al deportivo cali para el proceso del 2023 de el profesor jorge luís pinto por estos días como todos lo saben hay una novela y es la de hugo rodallega y américa de cali que si llega o que no llega que está muy cerca el jugador salió dando un comunicado de que julio gómez le había dicho de que el entrenador guimaraes le había dicho que no a hugo rodallega para llegar al américa de cali el día de ayer guimaraes en declaraciones dijo de que no tenía la la autoridad para decir quiénes llegaban y quiénes no llegaban al américa de cali quien tienen la razón el técnico o el dueño no se sabe lo cierto es que rodallega no llegará al equipo escarlata se rebajó el sueldo a la mitad de lo que se ganaba en brasil y ni así lo contrataron qué lástima ahora el delantero tiene novias independiente santa fe bucaramanga y deportivo pereira buscan a rodallega para ser un jugador de alguno de esos equipos por parte del deportivo cali no hay ninguna oferta ni han hablado con el delantero ahora yo les hacía una pregunta que si hugo rodallega le serviría el deportivo cali ustedes traerían a hugo rodallega al equipo verde y blanco dejen aquí sus opiniones yo les voy a dar mi opinión yo lo traería ya de inmediato al delantero a el deportivo cali sin pensarlo ni un solo minuto es que estamos hablando de hugo rodallega un delantero letal que ha pasado por europa que tiene bagaje que tiene recorrido que es mucho más que muchos muchachos de aquí del fútbol colombiano jóvenes es mucho mejor y traer a rodallega a cualquier equipo del fútbol colombiano es primero tener tener un delantero letal porque te va a marcar siempre si lo hacía en europa seguramente aquí en el fútbol colombiano la va a romper entonces traerlo es garantía de tener goles en el deportivo cali y el cali no necesita no porque el cali no tiene un delantero así como rodallega goleador neto 9 de área de esos que te marcan siempre que no fallan yo siendo el presidente del deportivo cali me sentaría con el delantero para dialogar para ofrecerle no tenemos tanto quiere venir al deportivo cali o no quiere venir y ya el jugador decidiría pero si rebajó el sueldo para jugar en cualquier equipo seguramente lo hará con el equipo verde y blanco y lo dijo en un trino hace pocos minutos voy para el equipo que esté dispuesto a contratarme porque quiere continuar en el fútbol colombiano no se quiere ir de no se quiere ir de colombia quiere continuar aquí en el fútbol colombiano entonces yo el presidente del cuadro verde y blanco no lo pensaría ni un solo minuto y me sentaría con él y lo contrataría seguramente si contrata a hugo rodallega que ya pasó por el deportivo cali que pasó por el equipo verde salió campeón en el 2005 siendo goleador seguramente va a ser un golpe de opinión y los abonos van a aumentar al tope no hay duda porque es un delantero tope en el fútbol colombiano pero por ahora pues no hay acercamientos entre hugo rodallega y el deportivo cali ojalá más adelante se puedan sentar puedan dialogar y ojalá lo traigan el equipo verde y blanco porque de verdad que si le sentaría muy bien y le serviría bastante al equipo azucarero y ya por otro lado jefferson díaz como lo dije ahora es nuevo jugador de el deportivo cali el día de anteayer realizó exámenes médicos los pasó perfecto y los harían oficializando en los próximos días como nuevo jugador de el equipo azucarero firmaría por un año con opción de compra ahora es un central no joven tiene 22 años con proyección seguramente si le va bien pues tienda tendrá proyección la pregunta es el cali necesitaba un central o un volante de primera línea para mí que creo que el cali necesitaba un volante de primera línea de experiencia y no centrales porque estamos hablando de que están germán mera saucedo caldera mera creo que hay bastantes centrales y no sé si era necesario tener un central como jefferson díaz a el equipo esperar cómo le va porque la verdad no tengo mucho no lo tengo en el radar a este muchacho he preguntado por varios varios colegas de el equipo valleupar y pues no tiene muchas referencias tiene apenas 22 años ojalá que se llegue al deportivo cali que ya sólo falta la firma y ya para jugar con el cuadro verde le vaya muy bien y le pueda y la pueda romper en el equipo pero para mí no era necesario traer otro central sabiendo que se necesita un volante de primera línea en el equipo verde esperar no esperar que ojalá le vaya muy bien a jefferson díaz me gustaría que usted dejaran aquí sus opiniones traerían ustedes a hugo rodallega al deportivo cali para el 2023 o para este año y qué les parece la contratación de jefferson díaz a el cuadro verde y blanco recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo